El Señor que llega a nuestras vidas Leemos en el día de hoy del libro del Deuteronomio Estamos en el capítulo 6 del 2 al 6 Amarás al Señor con todo tu corazón, nos dice Dios En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo A fin de que respetes al Señor tu Dios guardando toda la vida Todos los mandatos y preceptos que te doy Y también a tus hijos y nietos Así te alargarán la vida Por eso, escucha Israel Y esfuérzate en cumplirlos para que te vaya bien y crezcas mucho Ya te dije, ya te dijo el Señor Dios de tus padres Es una tierra que emana leche y miel Escucha Israel El Señor nuestro Dios es solamente uno Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón Con toda el alma, con todas las fuerzas Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria Queridos hermanos, hoy el Señor una vez más Nos está llamando a la radicalidad A ver, cuál es el mandamiento más importante También en el Evangelio escucharemos Cuál es el mandamiento más importante Y ciertamente es amar a Dios sobre todas las cosas La fuerza del amor hacia Dios Y la fuerza del amor de Dios para con nosotros Hace que nosotros también amemos a nuestros hermanos Queridos hermanos, el Evangelio aplicará algo más aún Porque después nos pedirá incluso el amor al enemigo Pero amarse a sí mismo es reconocerse, conocerse como hijo de Dios Conocerse amado por Dios Conocerse regalado Tantas cosas que hemos recibido de parte del Señor Y en la medida en que nosotros reconocemos esa grandeza del regalo de Dios en nuestra vida También nosotros podemos regalarlo a los demás Y esto es entonces el amor al prójimo El amor de Dios que se ha derramado en nosotros Que nosotros ahora también lo derramamos hacia nuestros hermanos Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén